¡Hola amigos de Pit Stop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y hoy por fin, por fin, por fin, tenemos la Audi e-tron. Estamos en la carrocería Sportback, la versión más full, más completa, más costosa que se vende aquí en nuestro país. Actualmente estamos acá en Armero haciéndole la prueba y nada, vamos a conocerla. Empecemos a hablar por la parte frontal de la camioneta porque uno la ve y es como ver un Audi común y corriente, uno no se alcanza a percatar que es un carro eléctrico porque acá tenemos la parrilla single frame, si bien no tiene las mismas aberturas que lo tendría un motor a combustión, la tiene y pues identidad de la marca. Lo otro es que en este color rojo, que yo sé que a cámara y realmente en todo momento se ve naranja, pero el caso es que es rojo, se ve la verdad bastante llamativa y le contrastan todos los detalles. Acá tenemos estas luces totalmente LED, que son luces adaptativas, tiene acá estas pequeñas líneas que únicamente las tiene el Audi e-tron y acá abajo tenemos estas pequeñas redirigidores de aire para darle un poco mejor de coeficiente aerodinámico. En la parte baja tenemos el skip lane en color gris y un detalle interesante es que todos los Citroën acá para Colombia van a venir con calipers en color naranja, esto haciendo referencia a que el carro en su interior tiene alta tensión. En esta versión Sportback y en la versión full de la carrocería SUV van a venir con este tipo de rines de 21 pulgadas que son bastante bonitos y son rines aerodinámicos. La versión de entrada de la versión SUV va a traer rines de 20 pulgadas. La parte trasera también es bastante bonita y un detalle que tiene el e-tron es que tiene esta luz LED que la recorre del lado a lado y en la noche realmente se ve muy muy bonita. Otro detalle es que acá en este color naranja tenemos los pasos de rueda en color entre un negro y un gris y las otras versiones se las tienen un poco más claras, siendo pues el tema del contraste. La apertura obviamente es manos libres con la patada y acá lo primero, disculpen el reguero, pero tenemos 650 litros de espacio y ahorita vamos en un viaje 4 personas con todas las maletas y la verdad todavía sobra mucho espacio. Debajo acá del piso tenemos una llanta de repuestos a ahorro espacio que la verdad se agradece y también tenemos la parte del motor eléctrico trasero que es el que genera mayor potencia. Obviamente portón totalmente eléctrico, todo es quiles, entonces realmente en ese equipamiento la está bastante bien. Acá en la parte baja como no tenemos salidas de escape, sí tenemos estos embellecedores en color gris, igual que en la parte de al frente y si se lo preguntan en el ancho de la llanta es 265-45-RIN21. Realmente las llantas son apropiadas se le podría decir para un terreno como el colombiano, tienen buen perfil y realmente tienen mucho grip. Ah bueno, vamos a ver el tema de los puertos de carga. Acá a la izquierda con este botón tenemos de una forma totalmente eléctrica el puerto de carga rápida, acá es tipo CCS2, que en la red que tenemos acá en Colombia y en los alrededores de Bogotá tiene carga rápida totalmente gratis, que de un 50% a un 100% hoy duró aproximadamente 58 minutos, lo cual es un tiempo interesante y acá en la parte de la puerta del copiloto tenemos otro cargador, pero este es únicamente de carga lenta que será el que vamos a usar en nuestra casa. Dato interesante es que si queremos podemos usar el del otro lado también para carga lenta, pero pues el de este lado sí es como más enfocado en ese tema. Ahora sí, vamos a verla por dentro. Bueno, acá en el interior tenemos una cosa muy buena, pero también puede ser una cosa relativamente mala. Lo primero es que el diseño en general es prácticamente el de cualquier Audi, acá nos podemos sentir como en una 8, como en una 6, como en una Q8, porque tenemos este volante de dos radios dobles, que es bastante grande. Tenemos tablero digital, el Audi Virtual Cockpit, con una pantalla de 12 pulgadas, la pantalla central es de 10, y acá abajo tenemos esta tercer pantalla para la climatización y también para tener algunos accesos rápidos a los diferentes menús. Algo interesante del Virtual Cockpit es que tiene tres modos de visualización diferentes, donde acá tenemos el clásico que van a ser dos relojes, el de la derecha y el de la velocidad, en la izquierda tenemos el del porcentaje de potencia, pero el que a mí más me gusta es el modo e-tron, porque en vez de tener dos círculos, tenemos uno en el centro que da más información realmente. El tema de la velocidad ya no va a ser por un tema de agujas, sino va a ser netamente digital. Hablando de las pantallas, tenemos algo bueno, y es que tiene muy buena iluminación, muy buenos colores, muy bueno todo, pero lo malo es que no tiene Apple CarPlay ni Android Auto inalámbrico. Si queremos estos sistemas con nuestro celular, nos va a tocar conectarlo por medio de cable, acá tenemos dos USB tipo C, y ahí sí poder tener el Apple CarPlay. El tema de las pantallas tiene dos tipos de funcionamiento, y cuando tenemos el Apple CarPlay va a funcionar como cualquier pantalla, donde lo oprimimos simplemente con tocarlo, y nos va a ingresar al menú, pero en el tema ya del infoentretenimiento nativo de Audi, si oprimimos no va a ser nada, nos tocará oprimir de una manera dura, como si fuera un botón, y ahí sí tendremos acceso. Esto está bastante bien para la pantalla de abajo, que es la del climatizador, y a propósito vamos a encenderlo, porque está haciendo mucho calor, y el detalle es que acá sí tenemos el tema de oprimir, como si fuera un botón, y está bastante bien, porque vamos a poder seleccionar, vamos a saber que estamos seleccionando. En el tema de la pantalla de arriba sí lo veo algo innecesario, porque si en un caso llegamos a querer medioso radio y lo hacemos así, no va a ser realmente nada, sino nos va a tocar oprimir duro, y ahí sí poder tener la radio, la información. Acá en esta pantalla también vamos a poder controlar el tema del porcentaje de carga, y nos lo va a mostrar en la pantalla de arriba. En este punto tenemos 54% de carga, y una autonomía de alrededor de 175 kilómetros, y acá vamos a tener esta barrita verde, que va del 0 al 80%, y acá este pequeño pedazo de naranja va a ser del último 20%, esto está más enfocado en cuando queramos hacer viajes, como es el caso, y acá podemos modificarle cuánto queramos que sea la carga máxima cuando lo estemos cargando, ya sea en nuestra casa o ya sea en un cargador público, esto con el fin de cuidar al máximo la vida útil de nuestra batería, que para un eléctrico, pues qué mejor que hacerlo. En esta parte tenemos acá el selector de velocidades, y uno pensará que se mueve, pero en realidad es que no, solo se mueve acá esta parte de la derecha, y acá a este lado tenemos el botón de parking. Freno de mano electrónico, obviamente, encendido por botón, acá tenemos las cámaras, y un dato interesante de estas cámaras, para la versión full de la SUV, para la versión Sportback, es que tenemos este modo 3D, acá podemos ver la camioneta, y si yo oprimo el freno, acá se va a frenar, el tema de las direccionales también se va a ver, y bueno, realmente es una ayuda bastante útil a la hora de parquear. La versión de entrada, no va a tener estas cámaras 3D, sino va a tener una ayuda de parqueo. Esta versión Prestige, que comparte SUV, comparte Sportback, respecto a la versión Advance, tiene los rines de 21 pulgadas, que ya les había dicho, tiene el tema de las cámaras 3D, y por último el tema del sonido Vanhano Loopsing, que realmente suena bastante bien, pero pues ya dependerá de cada quien, saber si realmente vale la pena pagar el extra, por este tipo de equipamiento. En cuestión de prestaciones, bueno, hablando de las prestaciones, vamos a ver los motores. Esta camioneta, como buena SUV Premium, y más usual ser una eléctrica, tiene dos motores, es tracción 4, aunque realmente el motor 1 y el motor 2, nunca se llegan a conectar, pero bueno, el caso es que es tracción 4. Acá al frente tiene un pequeño motor eléctrico, que de pequeño no tiene mucho, y está acá debajo de esta parte, y algo interesante es que Audi, si no se incluye espacio de carga acá en esta parte, lo bueno es que son 60 litros, y lo otro bueno es que acá, como se pueden dar cuenta, cabe el cargador de casa, este es el Wallbox, cabe perfectamente. Lo malo es que son solo 60 litros, que para muchas personas no pueden ser mucho, pero con los 600 litros que tenemos atrás, va a tener espacio realmente de sobra. Hablando del cargador, acá la marca nos incluye todo esto, que es el tema del cargador, todo el tipo de conectores, ya sea conector para 110 en una toma de casa común y corriente, o el conector trifásico, que nos da una potencia de 220 voltios. La potencia combinada de este Audi e-tron, en todas sus versiones, va a ser de 408 caballos de fuerza, y 660 newton metro de torque. Esta potencia y este torque, tienen un pequeño asterisco, que cuando la estemos manejando, se los voy a decir, y la autonomía total, es de hasta 440 kilómetros, pero en el uso real, va a rondar los 400, y dependiendo el piloto, condiciones y un poco de cosas, puede bajar incluso a los 350 kilómetros. Habrá que tenerle mucho cuidado, al tema del peso del pie derecho de este carro. El espacio para estas plazas, realmente me ha gustado mucho, porque esta silla está un poco más atrás, porque es totalmente eléctrica, entonces el carro la empuja un poco hacia atrás, para tener mejor acceso adelante, y vean el espacio que tengo atrás, realmente es bastante bueno, más de dos manos de espacio, acá tenemos una pequeña red, para guardar diferente tipo de objetos, pero lo que más me ha gustado, es una cosa, y es que tenemos 4 zonas de aire acondicionado, en este Audi e-tron, la controlamos desde acá, en esta pantalla totalmente digital, y lo interesante, es que no solo tenemos salida, en esta parte, en la consola central, sino también tenemos salidas acá, en los pilares C y D, que realmente está bastante bien, y el calor no se va a sufrir mucho, porque ahorita estamos como a 35 grados, y si realmente está haciendo mucho calor, acá en la consola abajo, tenemos dos puertos USB tipo C, tenemos una toma de corriente de 12 voltios, y acá en el centro, tenemos un descansabrazos, bastante bueno, con dos portavasos, y una botella de 600 mililitros, caberá perfectamente, en el descansabrazos, también tenemos acá, ese pequeño compartimiento, para dejar de pronto la billetera, bajar alguna que otra cosa, desde acá, también tenemos acceso, hacia el baúl, esta plaza se abate, disposición 40, 20, 40, lo que acá, podemos alcanzar cualquier cosa, que tengamos en el baúl, y si se lo preguntan, esta plaza, sirve para una persona, la respuesta es, que sí, pero depende, porque el carro, si es ancho, pero acá no es tan ancho, esta plaza, realmente es algo incómoda, y el tema es que bueno, no tenemos un LED de transmisión, pero si esta pequeña consola, que nos quita mucho espacio, este carro será ideal, para cuatro adultos, y créanme, ahorita estamos viajando, cuatro personas en el carro, y está espectacular, todos van súper cómodos, si ya metemos un quinto acá, seguramente no irá tan cómodo, techo panorámico, para todas las versiones, iluminación LED afuera, iluminación LED acá adentro, realmente en equipamiento, y en calidad sobre todo, este Audi e-tron, está bastante bien, y hasta el momento, es el mejor Audi que maneja, hablar de un carro eléctrico, en Colombia, hay que sí o sí, hablar del tema de la autonomía, nosotros esta mañana, cargamos en Melgar, que es al sur de Bogotá, un pueblito bastante interesante, bastante folclórico, y hasta el momento, hemos recorrido 160 kilómetros, y nos queda un restante, de 172 kilómetros de autonomía, ¿por qué les hablo de esto, de primeras? porque hay que tener muy presente, que este carro, no funciona para nada, igual a un carro a combustión, porque acá, si uno circula en velocidades promedio, de 100 kilómetros por hora, 120 si se puede, o incluso 80, hay que tener presente, el tema del viento, el tema del peso de las personas, incluso el tema, de la presión de llantas, obviamente en un carro a combustión, también el tema de la presión influye, pero acá se ve un poco más marcado, y entre más rápido vayamos, más resistencia al viento generamos, y más consumo tenemos, si nos vamos a un consumo en ciudad, seguramente van a ser superiores, respecto al consumo y gasto energético, que tiene este carro en carretera, ya teniendo presente eso, ahora hay que colocar el carro, en modo Sport, o en modo Dynamic, para realmente sentirlo, esos 400 caballos de fuerza, que tiene esta camioneta, porque, si hablamos de potencia, este carro anda una delicia, realmente, y no solo es el tema de la potencia, y de los frenos, porque tiene también muy buenos frenos, sino también es el tema de la suspensión, en este carro tenemos suspensión neumática regulable, lo que nos da lo primero, una altura al piso considerable, dependiendo de las condiciones del terreno, y lo segundo, también dependiendo de la velocidad, va a bajar, para generar un coeficiente aerodinámico mejor, para evitar así el consumo, y realmente, este carro, es el primer eléctrico, que yo veo que tiene tintes deportivos, no estamos hablando de un RS, ni nada por el estilo, pero realmente, el fuerte de este e-tron, son las curvas, y es la conducción divertida y deportiva, siguiendo con el tema de la suspensión, tiene un lado negativo, realmente importante, para las personas, que vivimos en Bogotá, y alrededores, porque el tema de los huecos, si es algo que no filtra muy bien, esta suspensión, porque es de carácter deportivo, entonces baches, huecos, policías acostados, y todas las imperfecciones, habrá que cruzarlas, con paciencia, y con delicadeza, para no llegar a sentir, un dolor en los riñones, si llevamos mucho tiempo conduciendo, eso sí, si nos vamos acá, en estas vías, que están perfectamente asfaltadas, la suspensión, es de las cosas más destacables, que tiene este carro, dato interesante, es que tenemos un modo individual, donde vamos a poder configurarle, tres aspectos importantes, primero es el tema de la propulsión, que en este carro, y si vamos a viajar, yo les aconsejo, que esté en modo eficiente, el tren de rodaje, que es la dureza de la suspensión, tiene tres niveles, y también el tema de la dirección, la combinación perfecta, para mí, va a ser esta, porque vamos a tener, todas las virtudes, tanto de la suspensión, de la dirección, de esos rines de 21 pulgadas, y también vamos a tener, la virtud, de no ir gastando, mucha energía, a medida que vamos haciendo kilómetros, pasando a hablar, al tema del motor, de los motores, este carro, en modo eficiente, va a tener tracción trasera, y el eje delantero, va a estar completamente apagado, y esto es muy bueno, porque lo primero, es que va a tener, cierto carácter, de carro deportivo, y lo segundo, es que el motor eléctrico, al estar apagado, no va a estar consumiendo, energía que no necesita, ahora, en el tema de la potencia, la ficha técnica, dice que tiene, 408 caballos de fuerza, y 660 newton metros de torque, esto es verdad, pero es únicamente, durante 8 segundos, y si tenemos activado, el modo sport, o el modo dynamic, esto porque lo hace Audi, obviamente, por cuidar el tema, de la autonomía, si nos vamos, en modo efficiency, en modo auto, en modo, todos los otros modos, que tiene, que son bastantes, el carro se va a limitar, a un alrededor, de 350 caballos, aproximadamente, que no está para nada mal, y realmente, en modo efficiency, también lo pega, uno a la silla, evidentemente, no va a ser, con la brutalidad, que lo hace, en el modo dynamic, pero potencia, créanme que en ningún modo, le falta, tenemos realmente, bastantes modos de manejo, modo off road, modo all road, que aquí va a subir la suspensión, va a ajustar ciertas cosas, modo efficiency, que es en el que llevamos, modo comfort, modo automático, que acá si llega al carro, a detectar, que estamos en terreno difícil, va a subir la suspensión, va a cambiar cierto seteo, tanto de la entrega de potencia, como de la dirección, y demás, el modo dynamic, que es el más agresivo, el más deportivo, y por último, el modo individual, que es el que configuramos nosotros, a nuestro gusto, este Audi e-tron, es el primer carro eléctrico, que veo, que tiene levas de cambio, tras el volante, o bueno, lo que serían unas levas de cambio, tras el volante, pero en este caso, lo que hace, es cambiar el modo de regeneración, tenemos el modo normal, que es como un modo vela, si yo suelto el acelerador, el carro irá, seguirá su curso perfectamente, seguirá la inercia, si oprimo la leva hacia abajo, va a frenarse un poco, y si la oprimo otra vez, va a tener el modo más agresivo de regeneración, esto porque está tan bien, y tan bueno, y me gusta tanto, porque cuando estamos en carretera, va a haber puntos, donde queramos que el carro, siga su curso, para no estar acelerando todo, en todo momento, ya sea en una bajada, ya sea en una recta, como puede ser este caso, y por el contrario, si queremos que el carro, se frene, ya sea para coger una curva, o simplemente para un semáforo, o lo que sea, no necesitamos oprimir un botón, en la consola central, sino únicamente con las levas, vamos a tener esta regeneración, tenemos tres modos, el primero, es el modo vela normal, el segundo, es un modo regeneración suave, más de tipo carretera, y el tercero, es uno más para ciudad, para semáforos, o algo así, y el dato interesante, es que este carro, no alcanza a llegar a pagarse, completamente a cero, no vamos a tener la función, one pedal, en el Audi e-tron, lo que me hubiera gustado, también, es que el modo regeneración, del segundo, fuera un poco más agresivo, porque hemos visto eléctricos, que se frenan mucho más, que este e-tron, entrando a hablar de las cosas, no tan positivas del e-tron, lo primero, que realmente, no entiendo, por qué lo hacen las marcas, es el tema de poner todo, con botones capacitivos, caso de las estacionarias, intermitentes direccionales, como le quieran decir, que están acá abajo, y al lado, tanto a la izquierda, como a la derecha, hay más botones, que está, el de desempañar el vidrio delantero, desempañar el vidrio trasero, y el tema de los modos de manejo, y control de tracción, por qué no ponerla acá, en la parte de arriba, donde sea mucho más cómodo, y más rápida, la acción, para ponerla, estas direccionales, y un detalle, que la verdad, si me hubiera gustado mucho, que trajera esta e-tron, era el tema de la navegación, y tener los puntos de carga, dentro de esa navegación, si se acuerdan del video de Volvo, allá teníamos algunos puntos de carga, no todos, pero si le introducíamos un destino, el carro nos decía, ok, si llegas, llegas con tanto porcentaje, pero en este caso, la verdad, no tenemos ni idea, si vamos a llegar, si no vamos a llegar, y ese fue el tema, un poco de esta prueba, porque salimos desde Melgar, Girardot, la vía hacia Narino, y demás, para llegar a Armero, que es una vía, bastante recta, muy plana, el tema de la autonomía, si bajó un poco de más, por el tema, más que todo aerodinámico, porque pues, estamos en muy plano, luchando contra el viento, y demás, si me hubiera gustado, que trajera eso, para, no sé, una salida espontánea, decir, será que si llego al destino, será que no llego, será que tengo que parar, con cuánta energía voy a llegar, como para planificar un poco, la ruta, porque, no nos podemos decir mentiras, a día de hoy en Colombia, sí o sí, hay que planificar el viaje, y saber, ok, voy a ir a tal lado, puedo cargar en tal lado, no puedo cargar en tal lado, necesito llevarlo al cargador, en el hotel al que voy, sí hay cargador, no hay cargador, todo ese tipo de cosas, todavía hay que planearlas mucho, y ese es el tercer punto, en general, de los carros eléctricos, acá en Colombia, a día de hoy, y es que, un viaje de 8 horas, se puede convertir en un viaje, de 10 horas, 11 horas, fácilmente, porque hay que estar recargando, frecuentemente, cada unos 300 kilómetros, y así, dependiendo, ya todo lo que les dije, entonces, si un viaje se puede tornar, mucho más largo, respecto a un carro, a convulsión, el tema de los puntos de carga, yo sé que no es culpa de Audi, sé que Terpel, se ha puesto la 10, colocando estos puntos, pero si nos hacen falta, una mayor cantidad, de puntos de carga, y sobre todo, que estén más cerca, porque pues, el del de Melgar, al de Montecristo, fueron más o menos, unos 260 kilómetros, que el carro, lo hizo perfectamente, pero, si un punto hubiera estado dañado, ¿qué? Nos hubiéramos quedado, de pronto, a la mitad de la nada, yo sé, y sé que ustedes, también saben, que un carro eléctrico, acá en Colombia, no va a tener, buenas capacidades off-road, porque sus llantas, su suspensión, todo su setup, es para la calle, pero, nosotros, queríamos ver, de qué, qué tan capaz es el e-tron, y la verdad, me sorprendió, mucho, 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 porque veníamos acá, por una ruta, por el departamento, de Caldas, una ruta O'Pro, y pasó una, Chevrolet D-MAX, y pasó una Volkswagen Amaro, y me dijeron, ese carro, ¿será que sí pasa? yo dije, no sé, voy a ver, y la verdad, es que sí pasó, y pasó, sin ningún problema, realmente, la atracción, el tema de las llantas, sí es, puede ser, llegar a ser subjetivo, porque, va a haber terrenos, donde estas llantas de calle, pues, definitivamente, no van a funcionar bien, pero, lo que pasamos, créanme que, no cualquier camioneta, lo lograría pasar, a menos que trajera, una reductora, trajera, llantas, apropiadas, para este tipo de terreno, obviamente, no va a ser, un offroad completo, no es nada parecido, al e-tron, que usó, Carlos Sainz, para el Dakar, este año, pero, la verdad, tiene muy buenas capacidades, offroad, me dejó, sorprendido, para bien, el tema de la suspensión, cuando se eleva, realmente, alcanza una muy buena altura, si bien, hay partes, en donde, si, los ángulos de ataque, no son los mejores, y habrá que pasarla, muy de lado, muy suave, pero, el tema, de que la suspensión, suba tanto, si nos ayuda bastante, cuando las condiciones, no son las ideales, y bueno, ya estamos nuevamente, acá en Bogotá, fueron más de 700 kilómetros, los que hicimos, con el e-tron Sportback, y demuestra, porque es uno de los mejores, eléctricos, que se vende en Colombia, y en lo personal, el mejor eléctrico, que he manejado, durante este año, y durante bastante tiempo, realmente, si ya llegaron hasta acá, en el video, quiero que sepan, que es muy probable, que hagamos una prueba de autonomía, bien interesante, con este carro, así que estén muy pendientes, denles mucho amor a este video, y dejen en los comentarios, el símbolo del rayito, el emoji, y nada, nos vemos en una próxima, mi nombre es Federico, y este fue, el Audi e-tron Sportback 55, bye bye.